¡Aletro! Si no más, cuando se va a dejar y después me contará Venga y cuente lo que ha visto, que su belleza sin paz No me ayudo a pasar al aliento cuando se ponga a contar No me ayudo a pasar al aliento cuando se ponga a contar No diga que ser que un vino y que no tuvo por ahí O de que seguro la patria yo mando a desperdonar Y el día que vaya a julio, no sé si regresará Quiero dar la cinta más linda, la flor del quinto cuarte Lo malo que hay en la senda, malas ya no tienen pie Lo malo que hay en la senda, malas ya no tienen pie ¡Aletro! 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 Y me la encontré con otro Allá en el quinto cuarte Y me la encontré con otro Allá en el quinto cuarte El acero de dos vagas hizo chispas encender Uno de los dos sobraba, le tocó morir a él Las aguas corrieron rojas allá en el quinto cuarte ¡Aletro! 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 No le hagan caso a las penas Si son del quinto cuarte Tu Feuer le hagan solo Por Dugano Por héctor Por Dugano ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!